Sabah Durdur, una ceutí que ha acogido a casi 40 marroquíes que se quedaron atrapados por el cierre de la frontera, nos cuenta por qué decidió hacerlo y si ha recibido ayudas por parte de la delegación del gobierno o el ayuntamiento. A las 6 de la madrugada del 13 de marzo cerró la frontera, algo que para muchos ceutíes era impensable que ocurriese. En tiempos de incertidumbre, cientos de marroquíes se quedaron atrapados en tierras ceutíes. Muchos atrapados esperaron la explanada del chorrillo a que la frontera volviese a abrir. Pasaban los minutos, las horas e incluso los días y seguía sin abrir. Los marroquíes asentados en el chorrillo necesitaban mantas para el frío y comida. Por ello, muchos ceutíes solidarios se acercaron a proporcionar la ayuda a estas personas. Entre ellas estaba Sabah Durdur, que cuando se enteró de que había niños, personas mayores y demás a la interperie y sin comida, se acercó a la explanada a aportar su granito de arena. Cuando vio la magnitud de personas que se encontraba en la explanada y que le pedían ayuda, empezó acogiendo en su casa a cuatro mujeres, pero no fue suficiente, ya que cada día le pedían ayuda a más personas para darles cobijo. Así que usó su segunda residencia, en la que llegó a acoger a 34 adultos y dos menores. Una casa amplia con muchos salones y habitaciones. Sabah actualmente sigue acogiendo a 17 personas que no pudieron irse en los autobuses que proporciona Marruecos, a pesar de que la delegación del gobierno le dijese que las personas atrapadas en su casa serían las primeras en pasar la frontera. En principio, se supone que iba a ser que cuando hubiese una salida para Marruecos, los primeros iban a ser la gente que teníamos nosotros, iban a tener más preferencia, la gente que yo tenía en mi casa, con lo cual no fue así. Salieron algunos y otros siguen aquí, ahora mismo siguen aquí 16 personas, entre mujeres y hombres. Sabah Duhdoh al principio recibió donaciones de personas anónimas y de asociaciones como Luna Blanca, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Pero estas han ido en descenso y las personas atrapadas son aún 16 en su hogar. Luna Blanca, desde el minuto uno, le ha proporcionado el desayuno, el almuerzo, la cena, hasta hace dos días que dijeron que ya no iban a seguir con la ayuda. Cruz Roja, lo que es en alimentos también, a través de la delegación, lo que es los alimentos, al principio también tenían cosas de higiene y tal, y luego lo que es en ropa y eso, gente, ciudadano anónimo, que nos han ayudado con la ropa y cosas de higiene. Pero llevamos como dos meses que todo lo tengo que hacer yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!